Mucha persona me suele preguntar, mira Roberto, tengo experiencias variadas en muchas empresas, pero no he durado más de seis meses o nueve meses, o en todo caso menos de un año en varias empresas, ¿no? Y esto creo que si la reflejo todas en mi currículum, al final va a decir de mí algo negativo, que no he conseguido hacerme con una estabilidad en ninguna de esas oportunidades. ¿Cómo puedo resolver esto? Bien, si a ti también te suele pasar esto, entonces quédate hasta el final de este vídeo porque te voy a revelar qué es lo que puedes hacer para paliar ese problema. Mira, y lo puedes hacer de una manera muy sencilla, y vamos a ello. En lugar de optar por un currículum cronológico, opta por un currículum funcional. El currículum funcional te va a permitir decir que has estado realizando labores de diseño gráfico, de trabajo social, por ejemplo, de docente en una materia concreta para empresas privadas, por ejemplo. Guía turística. Todos trabajos que suele ir por campaña y que suelen ser proyectos muy cortitos, en lugar entonces de reflejar en el currículum todas las empresas por las que has estado con su correspondiente tiempo, puedes decir a través de un currículum funcional, he realizado labores de diseño gráfico entre esta fecha y esta otra fecha, y ya puedes poner todos los distintos proyectos. Y así presentarás la información de una manera que da más empaque a tu profesionalidad. También puedes obviar el tema de las fechas y decir que has realizado labores de diseño gráfico por una duración de cinco años y meses en las distintas empresas y proyectos, y lo pones debajo, sin tener necesariamente que poner la duración parcial. Puedes ponerla si te compensa, pero puedes no ponerla, y allí aparecerá como que has trabajado casi de freelance, ¿no? Y que has tenido varios clientes, por lo que has realizado proyectos incluso simultáneos, ¿no? Esto te va a permitir proponer y poner en valor tu experiencia profesional de una manera mucho más sólida que utilizando un currículum de corte clásico, tradicional, cronológico, por así decirlo, ¿vale? Así que si tienes ese problema, ya sabes la solución. Te invito ya a que inicies a modificar tu currículum y si tienes alguna duda, escríbeme en los comentarios. Estaré encantado de poderte atender. Venga, ah, por supuesto, te ha gustado este vídeo, no te vayas sin darle a like, pulgarcito hacia arriba, ¿eh? Ayudará a un mayor posicionamiento y, bueno, es la forma de recompensarme por ese servicio que te doy que es gratuito. Y, por supuesto, si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete porque van a salir más vídeos que te van a dar soluciones útiles para mejorar tu empleabilidad. Venga, además, dale a la campanita para saber cuándo sale el próximo vídeo. Nos vemos, de hecho, en el próximo. ¡Hasta luego!